¿Cómo están? Buenas tardes, 19 y 14 en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma. Empezamos con Alias con póliza 100% digital, la tarjeta vehicular y el certificado del Mercosur ahora también podrá ser presentado de un positivo modo, la resolución de la compañía se alinea al último anuncio del gobierno. Muy bien, felicitaciones. Ahí lo pueden ver. Por otro lado, llega la 7ª edición del Congreso Económico Argentino, donde también va a estar Expo EFI, del 10 y 11 de abril, en el contexto de la exposición en la rural. Participan Rogelio Frigelio, Francisco Cabrera, Jorge Todesca, Daniel Artana, Miguel Kiegel, Zuccovici, José del Río, Juan Curucher, Ricardo Arriazzo, José Luma Chinéa, Carlos Pañi, Carlitos Melconián, que sale campeón Racing, Leandro Cuchore, que va a hablar de la FIPI, Cera Constantini, de Grupo Orígenes, entre otras figuras destacadas. Muy bien. Chevrolet y Sebi, una alianza segura a la automotriz y el único centro de experimentación y seguridad del país. Se da una vuelta para generar acciones conjuntas en la posición de disminuir los siniestros de tránsito. Muy bien. Por segundo año consecutivo firmaron un acuerdo. Me parece muy bien lo de Sebi, como siempre, pionero en esto. Mañana es el Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguro, Save the Date, 27 de marzo de 2019, el 8.30.13, Salón San Blas, Hotel Four Seasons. Te invitamos al evento de presentación y lanzamiento de FEM, Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguro, un espacio de reflexión y intercambio de matemáticas. Muy bien. Gabriela Barbeito, la directora. María Laura Leguizamón, la directora de Estudio de Comunicación. Nosotros habíamos confinado la invitación, pero nos dijeron que está la capacidad superada del evento, así que quedamos afuera. Gabriela Barbeito, María Laura Leguizamón, Juan Paso, Malena Kramer, Verónica Baracat, María José Zucarrat, Betina Azugna y Juan Carlos Lucio Godoy de Río Uruguay. De grupos Anchor Seguros está Betina Azugna. De 8.30 a 12 horas. Muy bien. Paso y Kramer son de la Superintendencia de Seguro de la Nación. FOMS, una compañía nueva que está iniciándose, va nueva, unos años, ya se lanzó a Seguro de Caución Ambiental por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, las famosas pólizas de caución ambiental. Muy bien. Felicitaciones. Por otro lado, la caja IBM profisionó sus procesos corporativos con tecnología IBM, un sistema maságic y automatizado permite optimizar la administración digital de trámites operativos. La mejor alcanza más de 3.000 operaciones mensuales involucra más de 400 usuarios de áreas clave. Implementó junto a IBM y Varegos, asociados de negocios de IBM, una solución para su sistema de gestión. Por último, mañana, gran evento Insurtech Latam Forum. No voté en Buenos Aires, me va a contar con algunos productores de seguros, con uno que me había preguntado de algunas aseguradoras, los balances, los estados de situación. Nos vamos a ver mañana, vamos a charlarlo del interior del país. Excelente evento Insurtech Latam Forum, un foro latinoamericano de innovación en seguros. Y el programa va a ser, hablan primero Hilario y Trago de Ultron Mentores, Carolina Kessler de Brasil, Nora D'Alessio, D'Alessio, Ux Bartim moderador, después la transformación digital, primero el ecosistema Insurtech, después la transformación digital es cultural. Y el tercer tema de la mañana, cómo aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías. A la tarde hay unas charlas también, vamos a tratar de llegar, a ver si llegamos. Coffee, inversión en Insurtech y creación de valor a la mañana, Eduardo Iglesias de Life, manager director, Marta Cruz y Lorena Suárez, moderadora del grupo Superville. Seguros, intermediación o desintermediación. Ricardo Bueno, Agustín Somoza y de Mecuro. Ricardo Bueno, Agustín Somoza de Gamas, tengo entendido, y morador Gabriel Miesler de Integrity. Y después a la tarde habla Santiago Bilinki, que ya estuvo en el evento de, a ver, de March. Insurtech Pitch Day, donde va a haber un aire fresco para conocer las nuevas ideas, los nuevos rostros y las nuevas propuestas. Conocemos el futuro de la industria Insurtech. Presentamos presentación de las cinco startups finalistas mediante exposición de 10 minutos hacia un jurado de cuatro referentes de la industria del seguro y la innovación. Los miembros son Guillermo Plate, Silvia Torres Carbonell, del IAE, Eduardo Iglesias, manager, fundador de Life, y Juan Pablo Gruso, presidente de Cámara Argentina de Fintech. Muy bien, muy bueno, la verdad que expertos. Así que va a ser recontra, 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 recontra. Interesante lo de mañana porque no analicemos solamente IÚNICO. Analicemos Póliza Bazar, analicemos alternativas como la de Tranky, analicemos alternativas como los brokers de seguros, analicemos como la banca de seguros, y analicemos como muchos otros que van a salir a irrumpir o a crear nuevos canales. No es para eliminar al 1, es para crear nuevos canales, o en su defecto, traer tecnología para que el productor asesor de seguros la ponga en práctica y los canales de interminación la pongan en práctica. Otra noticia que ganó Argentina al campeón mundial de los últimos tres torneos de la FIFA Marruecos. Le ganó 1 a 0, faltando cuatro minutos, pero es un triunfo. No importa si ganó en el último minuto con un penal dudoso. Ganó. El resultado es, ganó, empató o perdió. En este caso, ganó. El fallo de los jubileos es una muy buena noticia. Lástima para los que ganan más de 62 mil pesos, pero lo que mismo tendría que hacer para los trabajadores con relación de dependencia en esta situación tan acuciante como es el tema de la inflación y el tema de la crisis, que les vuelvo a aclarar, la crisis vino para quedarse un par de años, 2019-2020. La situación es compleja. Quizás no la quieren mostrar, pero es compleja. Nos estamos viendo mañana y mañana, durante el día a la tarde, o el jueves a la mañana, van a estar el evento del Itaú con Zap, en la cual van a estar la disertación de la segunda y San Corseguro. Mañana, Insurtech, a todo trapo, felicitaciones. Y ojalá que sea excelente el evento de FEMS en el Four Simpsons. Muchas gracias. Gracias.